Comenzamos con la presentación de lanzamiento de producto de Hacke Marketing. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Comenzamos nuevamente con nuestro lanzamiento de producto. Les doy la bienvenida en el nombre de mi equipo, Hacke Marketing. Bueno, les presento el nuevo latte de almendras de la Virginia, apto para veganos e intolerantes a la lactosa. Es un producto único en el mercado que contiene leche de almendras. La leche de almendra posee menos calorías y tiene un alto nivel de fibra, lo que ayuda a regular los azúcares y controlar los niveles de colesterol. A continuación, la Virginia cuenta con una línea de variedad de productos de cappuccinos y mixes, donde la marca, como podemos ver, ofrece distintos sabores. Bueno, nuestro principal objetivo es apuntar a las nuevas tendencias a través de la innovación de productos, fortalecer la marca ofreciendo un producto que incluya a todo tipo de consumidores y obtener un mayor posicionamiento en el mercado. La fecha de lanzamiento de nuestro producto va a ser en mayo del año 2021. Bueno, la Virginia es una empresa que nació con un emprendimiento familiar hace más de 100 años y que hoy se ha convertido en una empresa líder de encostos a nivel nacional, con una consolidación regional y una proyección mundial. Sustenta su crecimiento sobre la base de nuevos productos y renovación de sus envases. En cuanto a la participación de mercado del café instantáneo en Argentina, según la fuente de la Cámara Argentina de Café, Descafé cuenta con un 56% de la participación de mercado. Arlistán cuenta con un 22% y la Virginia con un 12%. En menor proporción, Cabrales y otras marcas con un 5% y un 5% respectivamente. Continúa con el análisis mi compañera Micaela. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre el macroentorno principalmente. En cuanto a los factores demográficos, analicemos que la mayor concentración de la población se encuentra en los centros urbanos, como lo que es provincia de Buenos Aires y Cava. Además, analizamos factores como en cuanto al sexo, los niveles de ingresos y la ubicación, lo cual nos sirve como para saber cómo están conformados los mercados. En cuanto al entorno económico, este factor es un condicionante para nuestro producto, ya que analizamos principalmente la fluctuación de la moneda estadounidense, además del contexto de crisis económica en la que atravesamos hace varios años. En cuanto a lo tecnológico, se encuentra en una constante exigencia por parte de los clientes y competidores, por lo cual es un motivo de innovación y desarrollo para lo que es la Virginia. En cuanto al factor sociocultural, este factor refleja principalmente el vínculo que se establece y se crea entre los clientes y el producto, que está relacionado con lo que son las costumbres, como lo es para nosotros el café en Argentina, ¿no? Por lo cual, la Virginia se enfrenta a estos nuevos desafíos y lo que hace es desarrollar el nuevo latte de almendras para responder a las exigencias de los consumidores que están pidiendo cada vez más cambios y adaptaciones a lo que son las nuevas tendencias. En cuanto a lo natural, es un factor que analizamos como el cambio climático va a afectar a la que es la Virginia, ya que, bueno, se requiere materia prima del suelo, como lo es el café y las almendras, y esto afecta lo que es el calentamiento global, que puede afectar la producción, ya que se requiere condiciones específicas para el desarrollo del producto. En cuanto a lo político-legal, en este factor vemos cómo hay normas que abalan lo que son los alimentos, como son aquellas normas ISO, que estas finas brindan lo que es seguridad, calidad y aumento de la confianza de los clientes a la hora de elegir un nuevo producto. ¿Siguiente slide, por favor? ¿Siguiente? Bueno, acá vamos a hablar de lo que es el microentorno. Tenemos lo que son los potenciales clientes, donde se encuentran aquellas barreras de entrada que son medidas y altas, esto lo decimos ya que, bueno, en la industria existen otros competidores de grandes segmentos del café, pero que no producen lo que sería la línea late de almendras, ¿no? Entonces lo que tienen, pero ellos lo que tienen son recursos y capacidades para poder enfrentar ese desarrollo y puedan ser nuestros futuros competidores. Es por eso, bueno, que entre ellos encontramos unas marcas como lo es Nescafé, Cabrales, la serenísima con la línea CEN, que es de la línea de café. En cuanto a los proveedores, bueno, podemos ver que el poder de negociación es bajo, ya que la Virginia ha contado con más de 20 proveedores de extranjeros, lo cual dificulta que se establezca una estrecha relación con los proveedores para obtener ese beneficio que es la negociación. En cuanto a los consumidores, también el poder de negociación es bajo, ya que si bien el cliente no se encuentra, si el cliente no se encuentra satisfecho, puede directamente sustituirlo o cambiarlo por una de las competencias. En cuanto a los productos sustitutos, hay diversas infusiones que se pueden sustituir el café de almendras, como lo que es el té, el café, el mate cocido y bebidas a base de almendras, ¿no? Por lo cual, esto es fácil de sustituir. En cuanto a los competidores, ¿siguiente? Bueno, en el microentorno tenemos lo que son los competidores indirectos, ya que competidores directos no tenemos. Entre los competidores indirectos se encuentran lo que es el spray Dolca, que si bien no tiene el mismo producto, este se encuentra con una gran variedad de infusiones dentro del mercado, lo cual trata de aplicar su posicionamiento. En cuanto a sus precios, se siguen entre los que son 141 y 177 pesos. Después también tenemos como competidor lo que es la marca Cabrales, que es un competidor indirecto, aunque su variedad es un poco mucho más acotada y sus precios rondan en los 200 pesos. Por último, también tenemos la línea Sense de la Serenísima, que es que tiene una particularidad, que es que ofrecen un café que puede estar bebido en tanto frío como en caliente. Le paso la palabra a Lorena, que continúa con el análisis. Gracias. Hola, buen día. Bueno, continuando con el análisis de marketing estratégico, comenzamos analizando, siguiente, la segmentación. Con respecto a las bases geográficas, nos entramos en Capital y, bueno, en Gran Buenos Aires. Con respecto a las bases demográficas, el producto va a apuntar a jóvenes y adultos de un rango de edad de 18 a 45 años, ambos sexos. Tenemos en cuenta personas que tengan una tendencia vegana, vegetariana, asociado con la leche de almendras. Con respecto a las bases psicográficas, tenemos en cuenta este producto, para una clase social media-media y media-alta, con un estilo de vida saludable. Personas que estén motivadas a descubrir nuevos sabores, como es la combinación de este late de almendras. Y ubicados en la pirámide de Mando, lo ubicamos en la base de la pirámide, de acuerdo a las necesidades fisiológicas por la alimentación. Con respecto a los aspectos conductuales, es un producto de consumo frecuente, donde su consumo va a aumentar en la temporada de otoño e invierno. Se trata de que este producto otorga un beneficio de encontrar un sabor natural y de calidad y que esté asociado, que los clientes sean fieles por el precio y la calidad del producto. Siguiente. Con respecto al mercado meta, el target de este producto está dirigido a jóvenes y adultos de 18 a 45 años, de ambos sexos, clase media y media-alta, asociado con el precio que va a tener el producto, orientados principalmente a todo tipo de consumidores, pero estamos incluyendo, bien específicamente, a los veganos, vegetarianos e intolerantes a la lactosa, esto asociado con la leche de almendras, y que se animen a descubrir nuevos sabores siguiendo la tendencia saludable del mercado, el mercado que vemos actualmente, que sigue una tendencia saludable cada vez más en aumento. Con respecto a la estrategia de cobertura de mercado, lo ubicamos, utilizamos una especialización selectiva, el producto que ubica en un nuevo mercado, es un nuevo producto, un nuevo mercado, y en este nuevo mercado vamos a incluir a este grupo de personas vegetarianas, veganas e intolerantes a la lactosa, y a todo tipo de consumidores, pero se destaca eso en este nuevo mercado. Siguiente. Bueno, el producto, con respecto a su posicionamiento, está posicionado por diferenciación de productos, se diferencia por las características específicas de este producto, como es un ingrediente natural de almendras, sin TAC, sin lactosa y apto para veganos, el producto va a tener un beneficio de consumir algo distinto, asociado con lo natural, y es único, comparado con otros productos del mercado, que no tienen esta combinación. De acuerdo a los atributos del producto, el packaging va a ser, es práctico y de fácil uso, se diferencia de los competidores, porque es el único en el mercado, no hay un producto igual con esta misma combinación, de café instantáneo con leche de almendras. Continúa con el análisis, mi conveniera Liliana. Buenos días. Bueno, en cuanto a la conducta del consumidor, y viendo los factores que influyen, podemos destacar en los factores culturales, que un informe realizado por la Cámara Argentina de Café, el 70% de los argentinos, consumen al menos una vez al día café, y la mitad de esos consumidores, lo hacen hasta tres veces por día. Podemos destacar que el producto va en línea con las nuevas tendencias que se vienen dando a la sociedad, ofreciendo una opción diferente. En cuanto a factores sociales, los grupos de pertenencias primarios, como así la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, de oficina, influyen de manera directa en el consumo del producto. Ya pasando a los factores personales, la Virginia, la Té Almendas, está apuntado a hombres y mujeres de 18 a 45 años, con un estilo de vida que busca incursionar en sabores y gustos nuevos. En cuanto a los factores psicológicos, lo relacionamos con la teoría de Maslow, que busca cubrir la necesidad fisiológica, pero también así la necesidad social, de pertenencia, de unión y de compartir momentos. Siguiente slide. Ya pasando al proceso de decisión de compra, en el primer paso podemos ver el reconocimiento de la necesidad. Plantea el deseo de tomar algo rico y saludable, en donde puede ser por estímulos internos, que llega a un nivel máximo, que se hace motivo de compra, o a través de estímulos externos, como va a ser fuerte frente de la marca, en publicidades y medios de comunicación. En la segunda etapa podemos encontrar la búsqueda de información, el consumidor podrá ingresar a las páginas de internet y encontrar las características y los beneficios que posee el producto. Una vez evaluadas las alternativas y comparándolas con los competidores indirectos, como Dolca y Cabrales, el consumidor podrá notar que el producto, la Virginia, la Té Almendas, posee beneficios, la calidad de café de siempre, aumentándola con un beneficio plus, que es la leche de almendra en polvo, pionero en el mercado. En cuanto a la decisión de compra, podemos ver que el consumidor se puede acercar al punto de venta, hipermercados, adquirir el producto, y en base a la experiencia del consumo y los beneficios se podrá notar que el cliente es satisfecho. Siguiente. Siguiente slide. En cuanto al margen táctico, podemos destacar en cuanto a la mezcla de producto, que la Virginia posee 10 líneas de producto en cuanto a amplitud. Encontramos café, capuchinos mix, azúcar, té, mate cocidos. Nosotros apuntaremos a lo que es capuchino y mix. Siguiente slide. En cuanto a la longitud, podemos destacar que nos pasamos en el café molido, o sea, perdón, ya basándonos en los cafés, encontramos los cafés molidos, los saquitos, instantáneos. Nosotros nos apuntaremos, como ya lo había dicho, en capuchinos y mix. Ahora le paso la palabra a mi compañera María del Carmen. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Adelante. Bien. Continuando con la mezcla de producto, la profundidad nos muestra las variaciones en todo el producto, con sus distintos mix, el tradicional frasco de vidrio, con el café en la Virginia, con su rico sabor. Dentro de estos mix, tenemos el nuevo lanzamiento, que es el latte de almendras. Y la consistencia, se unen con el tema de la distribución. Siguiente, por favor. Siguiente. Con respecto a los niveles de producto, vemos el primer nivel, que es el central, donde está el tradicional café instantáneo, en frasco de vidrio. El siguiente nivel, el esperado, con los mix característicos que brinda la Virginia. Y en el aumentado, el nuevo producto, el nuevo lanzamiento de la Virginia, el latte de almendras, que es apto para celíacos, nutritivo, saludable, y es lo que está esperando el mercado, ya que no existe. El consumidor lo estaba esperando. Siguiente, por favor. Bueno, este producto, se diferencia del resto, porque es una bebida nutritiva, con café de la Virginia, más el nuevo producto, que se va a lanzar al mercado, la almendra. Tiene todo el aval de la Virginia, y según el uso, puede durar de uno a tres meses. Es apto para celíacos, muy nutritivo, y se puede consumir en cualquier momento del día. Como se consume caliente, es una bebida apta, para el momento de relax y de concentración. Le paso la palabra, con mi compañera Belén, que les va a hablar de marca. En este caso, ahora, también vemos el ciclo de vida del producto, que estamos en un momento introductorio, que es el del lanzamiento. Donde se produce la mayor cantidad de gastos, por la comunicación, la distribución, y todo en la investigación y desarrollo. Ahora sí, Belén les va a comentar sobre la marca. Bueno, no sé si me escuchan, pero en este caso, vamos a hablar de la revolución de la marca. El 2019, en julio, la marca que hizo fue relancar la imagen, el cambio en su eslogan, como pueden apreciar, anteriormente era sabores que conquistan, y actualmente es sabores que reconfortan. También lo que hizo fue cambiar la imagen que aparece junto a la marca, antes era una corona, sobre la letra, y actualmente es un sol. Lo que hizo también fue cambiar el aspecto de su letra, convirtiéndolo en un poco más moderno y elegante, y lo único que mantuvo es la línea de los colores, manteniéndose en azul y amarillo. La marca posee como un aval corporativo, una marca producto de, perdón, una marca producto de la empresa, respecto a la Virginia, se va a encontrar con la extensión de línea Latte, y como podemos decir que es líder en costo, y con este producto lo que intenta es hacer es orientarse al consumo saludable, y acompañarlo a las nuevas tendencias con una diversidad de nuevos sabores. Respecto al packaging, podemos decir de las características, que es un lugar, su enlace, 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 que conoce la línea. En cuanto a las funciones, la función que cumple es la de preservar, proteger, contener el producto, y vuelve a un aspecto funcional tener un cierre hermético que se llama CIPA. En cuanto a la tipografía, es clara y fácil de leer, la letra sigue la línea de la categoría, porque lo que intentamos es que se siga generando una continuidad de la misma para que el consumidor lo adquiera al producto. En cuanto al envase secundario, podemos encontrar una caja en la cual se contiene el envase primario, transporta 16 unidades del mismo. La diferencia es que la diferenciación se identifica con el logo de la marca un código de identificación para poder diferenciarlo del resto de los productos. Este envase secundario lo que hace es facilitar el transporte y la distribución del mismo. En cuanto a las características del frente del envase, podemos encontrar en el centro que se encuentra el nombre de la marca y debajo las características del producto, que en este caso es la té de almendras. Se incorpora el logo de apto para veganos y debajo podemos encontrar que se discrimina la bebida de almendras, que es la diferencia, la característica de este producto. Debajo también tenemos el peso neto de 125 gramos y se incorpora el logo de Sintac, que eso lo poseen todos los productos y además se incorpora el logo de sin lactosa en este caso. Después los colores que podemos destacar que figuran es el azul, que es el color clásico de la marca, que lo que hace es transmitir calma, descanso y confianza. El naranja, que lo que hace es demostrar la creatividad, la creatividad y la innovación. Y el color principal, característico de todo nuestro envase, es el verde, que lo que intenta es mostrar la relación de una vida saludable y natural, transmitiendo una seguridad y crecimiento. Respecto al dorso del producto, podemos encontrar el vencimiento. En el centro se identifican todas las variedades de mixes y capuchinos que posee la Virginia y se agrega la nueva incorporación del latte de almendras con el logo. Después debajo tenemos el modo de preparación, los ingredientes y un teléfono de contacto con un mail. Respecto al cuadro que figura, es la información nutricional y a su derecha tenemos el código de barras para identificar el producto. Ahora les tengo la palabra a mi compañero Matías, que va a hablar de precio. Bueno, buen día a todos. Gracias, Belu. Yo les voy a comentar un poco sobre lo que es el tema precio. Pasemos a continuación. En base a todas las variables y los factores que analizamos para este lanzamiento de producto, llegamos a la conclusión de que el precio de lanzamiento al consumidor final de este producto será de 220 pesos. Y acá este precio va a ser hincapié en el canal de distribución más importante, más representativo de la Virginia, que es el de nivel 1, donde se incorpora, se introducen supermercados y autoservicios. Pasando ahora a la parte de costos, arrancamos con la parte de ingredientes, donde acá tenemos incluido todo lo que es el café instantáneo, las almendras y todos los ingredientes adicionales que incorpora el producto. Esto nos da un total de 53 pesos en costos. Y si adicionamos los costos de producción más el packaging, tenemos un costo total por doy pack de 72 pesos. Si pasamos a continuación, vamos a ver un poco lo que es el posicionamiento en la industria del producto. Lo que sería el latte de almendras de 125 gramos, como ven está 220 pesos. Esto posiciona el producto 59% por arriba de lo que es el competidor principal indirecto, que es Nescafé de Olcalate, a 141 pesos. Y le sigue Cabrales Capuchino a 103 pesos. ¿Por qué nosotros proponemos, propusimos este precio incremental? Porque creemos que el precio es un factor fundamental y lo que le queremos transmitir al consumidor, la percepción que él tiene que tener es que este producto está elaborado con materia prima natural y realmente de calidad. Si pasamos a la siguiente, vamos a seguir comentando un poco sobre los principales factores que tuvimos en cuenta para definir el precio. Como punto número uno, entendemos que existe un gap incremental entre producir leche animal versus bebida de almendras. Este gap nos da un incremento de 116%. Y para darles un dato adicional, para producir un litro de bebida de almendras, se requieren 100 gramos de la materia prima principal. Y ya pasando al punto número dos, acá nosotros llegamos a la conclusión de que para producir el latte de almendras solo se va a requerir 50 gramos, o sea, la mitad de ese litro de bebida de almendras. Esto nos da o nos reduce ese gap incremental a 58%. Y finalmente trasladamos este porcentaje al precio promedio de los 125 gramos de los cafés con leche convencionales de la industria, que es de 139 pesos. Si pasamos a la siguiente slide, vamos a poder ver un poquito sobre lo que es la cadena de valor, en este caso del nivel 1. Como ya les comenté, el costo del producto va a ser de 72 pesos. El margen que le va a adicionar la empresa a la Virginia va a ser de 56%. Esto le deja el precio a las cadenas de supermercados o los autoservicios a 139 pesos con IVA. La cadena le adicionará su margen, que es un 33%, y finalmente el producto le llegará al consumidor a 220 pesos finales con IVA. Si pasamos a la siguiente slide, vamos a poder ver un poco sobre lo que es la cadena de valor de nivel 2. Como bien, acá arrancamos nuevamente con el costo de 72 pesos. La Virginia, en este caso, adicionará un margen adicional de 42% al producto. El distribuidor obtendrá el producto a 122 pesos con IVA, le adicionará su margen de 20%. El punto de venta recibirá el producto con 177 pesos con IVA y el consumidor finalmente recibirá el producto a 253 pesos finales. Ahora le dejo la palabra a mi compañera Mariela. Bueno, muchas gracias, Matías. Bueno, hablamos de un poquito de lo que es la distribución de nuestro producto que se va a llevar a cabo mediante las 17 sucursales que tiene la Virginia a lo largo de todo el país y también por su sede central ubicada en la provincia de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Se trata de una distribución indirecta a través de los distintos comercios minoristas y mayoristas del país. De esta manera también obtenemos mayor información de los clientes reales y potenciales. Vamos a utilizar una estrategia de distribución intensiva para llegar hacia más consumidores, una estrategia pool para incentivar la inserción del producto en el panal. Siguiente. En cuanto a los niveles, podemos decir que partiendo del nivel 1, desde la fábrica hacia las cadenas de supermercados, llegando así justamente hacia el consumidor final. En el nivel 2, nuestro producto saldrá de la fábrica hacia la red de distribuidores, que son mayoristas, autoservicios, niños y almacenes, hasta llegar al consumidor final. Los dejo con mi compañero Juan, que va a permitirle la estrategia de comunicación de nuestro producto. Hola, buen día. En cuanto a la estrategia de comunicación, vamos a realizar una campaña muy agresiva en los primeros tres meses, donde se va a publicar tanto en televisión, radio, se va a utilizar la página oficial de La Virginia y redes sociales oficiales de La Virginia como Facebook y Instagram. El público me ha apuntado, como mencionamos anteriormente, son hombres y mujeres a partir de 18 años. Los mensajes transmitidos van a ser mensajes informativos y persuasivos y los canales impersonales. Siguiente slide. En cuanto a lo que es radio, uno de los programas utilizados va a ser el programa de Club del Moro, este se transmite por la 100, cabe destacar que la 100 es la radio más escuchada y que el programa de Club del Moro es el que más rating tiene. El mensaje transmitido va a ser La Virginia, nuevo late de almendras, naturalmente rico, con una voz masculina de un locutor que se va a transmitir mediante la tanda publicitaria. Este programa se transmite a la mañana, que es el horario de mayor consumo de café, que lo consideramos antes que la gente salga al trabajar. También se va a transmitir en otros programas de radio, como por ejemplo a la tarde, también en la 100, a tarde del día agitado, y también los días sábados, hasta el weekend, también a la mañana. Siguiente slide. En cuanto a lo que es televisión, uno de los programas donde vamos a transmitir el programa de cortas por lo sano, elegimos la noche porque es uno de los mayores rating de la teoría argentina, y el horario en el que se encuentra este tiene una amplia gama horaria de 2 a 10, y también siendo unos momentos de consumo de café. El mensaje del producto va a ser el siguiente. Ya probaste lo nuevo que le trae La Virginia, late de almendras, riquísimo, apto para celíacos, intolerante a la lactosa y veganos. Siguiente slide, por favor. Bueno, otro de los programas elegidos es el programa de Bendita, de lunes a viernes de 8 y media a 10 menos 10. Elegimos este programa porque también es uno de los mayores rating dentro de esta franja horaria. El mensaje es el mismo, y también lo elegimos por una cuestión de que este programa generalmente hace publicidades con productos nacionales como es La Virginia. Siguiente slide, por favor. Bueno, en cuanto a los medios de comunicación, en Facebook e Instagram se van a utilizar las mismas publicaciones, o sea, se va a publicar historias diarias, se va a revisar, se va a subir publicaciones, y también se va a pagar publicidad para que le aparezcan los inicios de los usuarios, y estos van a tener la necesidad de adquirir el nuevo producto. Los gastos del mercado van a ser naturalmente ricos, sabores que reconfortan, tomate 5 minutos y La Virginia. En cuanto al nuevo publicitario que vamos a transmitir, vamos a ver a una joven del rango de edad que nuestro público meta, en un día laboral muy cargado, esta vez hace unos minutos para prepararse un latte de almendras La Virginia, y ahí puedes continuar con un trabajo diario, con la energía que le proporciona el café, y también la felicidad que le aportan las almendras. Al final se va a escuchar la voz del locutor que diga nuevo latte de almendras, naturalmente rico, y se muestra el producto nuestro. Bueno, a continuación le dejo la palabra a mi compañero Ramiro. Bueno, muchas gracias Juan, buenos días a todos. Como dijo mi compañero, la comunicación incluye posteos en las redes sociales, describiendo los atributos del producto, por lo que es fundamentalmente en Instagram y Facebook, por lo cual para buscar un mayor impacto se trabajó con influencers, como en este caso Félix Ciblic, que tiene más de un millón de seguidores, y esos seguidores forman parte del público de meta al que apuntamos. Así que, entre like, por favor. Aquí vemos, como dijo Juan, que los posteos tanto en Instagram como en Facebook deben ser iguales. Así que, entre like, por favor. Si bien hemos definido un público de meta, consideramos, al ser un producto masivo, consideramos importante la iniciación de las fechas en la vía pública, tanto en paradas de colectivo como en paradas de taxi, y en estaciones de subte. En este caso vemos una parada de taxi en la avenida Libertador, en Capital Federal, y una estación de subte en la avenida de Mayo, en la línea A, también incluimos la línea B y la línea C. Sí, en el slide, por favor. Bueno, para lograr un mayor impacto en el público meta, se realizarán samplings en punto de venta y en punta de góndola, para romper con ciertas barreras e invitar al público meta a degustar el producto y lograr un mayor posicionamiento también de los consumidores, a través de la experiencia del mismo, al ser un producto nuevo y natural. Siguiente, el slide, por favor. Bueno, acá mostramos un poquito lo que sería el layout de los hipermercados más importantes, como, por ejemplo, Cotto, Jumbo, Carrefour, donde en el punto número uno se realizarán los samples y la punta de góndola, que es un punto muy importante donde se transcurre el primer momento, la verdad, para llamar la atención de los consumidores. Y en el segundo punto, que es el momento en el que el consumidor se está yendo del supermercado, agregar un exhibidor adicional en el producto, junto con los otros productos de la Virginia y con los productos de los competidores indirectos. Clientes, like, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del plan de medios, de comunicación. Cliente, como vemos, en el primer año hay una fuerte inversión en televisión y radio, también se realizan inversiones en vía pública, en redes sociales, y bueno, y lo que serían los exhibidores en los supermercados y las degustaciones. Esto nos incluye los 8 millones. Luego, en el segundo año, solamente nos quedaríamos con la vía pública, la radio y las redes sociales, y a partir del tercer año, solamente nos quedaríamos con las redes sociales. Hasta finalizar el proyecto. Siguiente, el slide, por favor. Acá vemos más lo que sería el plan de medios. Vemos que la vía pública durará 18 meses, televisión 2 meses, la radio 12 meses y 6, y las redes sociales quedarían los 5 años completos, y bueno, los exhibidores y las degustaciones serían por los primeros meses en los dos. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Pablo. Buenos días. Bueno, yo les voy a contar sobre cómo calculamos la proyección de la demanda. Siguiente, el slide, por favor. Bueno, como ya dijimos, estamos enfocados en la población de Cava y Gran Buenos Aires, donde según los datos del INDEC tenemos 18 millones de habitantes. Según las averiguaciones que hicimos y la Cámara Argentina de Cafés, alrededor del 65% de los consumos son hogareños, mi café, encontramos que el 48% está en el rango etario al cual nosotros estamos apuntando, que es de 18 a 45 años, y de ese porcentaje, el 30% consume café instantáneo. Destacamos que el consumo promedio en la Argentina de café es de un kilo per café. ¿Quién te está ahí, por favor? Bueno, aplicando estos valores, estos porcentajes, llegamos a la conclusión, a la estimación, perdón, de un consumo de café instantáneo de 1.680 toneladas anuales. Eso lo calculamos con los 18 millones de personas para nuestro rango etario y el 65% definido por nosotros, lo cual nos da un total de 5.600 toneladas y de eso tomamos el 30%, que es el consumo de café instantáneo, el total de café, para llegar a las 1.680 toneladas. Bueno, nuestra cobertura de mercado objetivo es, a 5 años, obtener el 6% del market share. Para esto, lo que realizamos fue un cálculo de las toneladas de la demanda anual, solamente tomaremos ese 6%, lo que nos da un valor de 100.8 toneladas anuales, lo que equivale a 800.400 DOIPACs de 125 gramos, que es la única presentación que vamos a hacer. En cuanto a esa sumatoria en el mercado durante el proyecto, tenemos que el primer año calculamos una participación del 2,5, ganar una participación del 2,5%, el segundo año un 1,5%, el tercer año un 1% y un 0,5% en los dos años restantes. El primer año, que tiene la mayor participación que esperamos obtener, es donde también enfocamos toda nuestra estrategia de comunicación fuerte para ese primer año, en el cual esperamos comercializar 42 toneladas de producto. El proyecto, la proyección es, a los 5 años, voy a estabilizar ese consumo en 100.8 toneladas. Siguiente slide, por favor. En este gráfico vemos la evolución año a año de la demanda en toneladas, tenemos que el primer año estimamos una demanda de 42 toneladas, el segundo año 67.2 toneladas, 84 y 92.4 los siguientes años, y en el final, en el año 5, que sería el último año de este proyecto, las 100.8 toneladas, todo pesado en 1.000, por supuesto. Siguiente slide, por favor. Y en este slide podemos ver la participación actual del mercado, ahora cuando lo veamos. Demorando a cambiar. Bueno. Tenemos el mercado actual, donde la Virginia tiene un 12% del mercado, en el café lo lidera con un 56%. Nuestra proyección es, a 5 años, ganar el 5% de ese mercado, con lo cual estaríamos quitándole unas pequeñas porciones al resto de los competidores, para llegar al 18%, que es nuestro objetivo. Estimamos que el Nescafé bajaría un 1%, Arlistán bajaría un 2%, y Cabrales un 1%, con lo cual quedaría distribuido con un 55% para el Nescafé, Arlistán con un 20%, y la Virginia en un 18%, acercándose a la segunda posición en el consumo de café instantáneo. Ahora los dejo con el análisis de Lorena. Bueno. Continuando con el análisis financiero, ahora vamos a ver el estado de resultados proyectado. No se ve todavía, ¿no? Creo que no se ve todavía, me parece ver. Ahí está. Ahora sí. Bueno, como les decía, acá en el estado de resultados proyectados podemos ver, bueno, tenemos los ingresos, los costos asociados a la demanda, y a los costos que vimos anteriormente. También tuvimos en cuenta costos fijos de distribución, que es un porcentaje en base a los ingresos. En gastos de comercialización, tenemos, vemos un fuerte impacto el primer año, si vemos en la evolución, luego va disminuyendo. Esto es porque es asociado a los gastos de comunicación, que durante el primer año de lanzamiento hicimos foco en esos gastos para poder posicionar mejor al producto. Esto nos da un resultado, 1.9 millones, que luego va a ir en el año 1, que luego va a ir gradualmente aumentando. Esto va de la mano con la cuota de mercado que queremos ir ganando a lo largo de los años, del año 1 al año 5. Para el año 5 posicionamos con una cuota de mercado del 6%, y podemos ver que los resultados ya son de 16 millones. Siguiente. Bueno, en el siguiente slide vamos a ver el estado de flujos proyectados. Lo que vemos acá es que tenemos 14 millones como inversión inicial. Esos 14 millones fueron destinados en mayor porcentaje a la parte de comunicación, y destinamos otro porcentaje a la parte de la importación de la materia prima de almendras. Esta materia prima, la Virginia no la tenía, entonces consideramos que la vamos a importar. Esta es lo destinado a la parte de inversión. Y luego podemos ver el flujo de fondos, que va aumentando gradualmente a lo largo de los años, del año 1 al año 5, de la mano con los resultados. Continúa con el análisis rentable, Belén. Bueno, en este caso lo que realizamos es el perfil del proyecto, en donde se analiza la rentabilidad de la inversión. Para poder determinar esta rentabilidad, lo que se hace es el cálculo del BAN y el cálculo de la TIR. Respecto al cálculo del BAN, obtuvimos que es un valor positivo, que nos arroja un valor de 9.797.000. Y además, respecto al cálculo de la TIR, nos arrojó un valor de 54%, que es mayor al 30%, que hace referencia a la tasa de corte que elegimos. En este caso, que hace referencia a los plazos fijos. En este caso, considerando estos dos resultados, el proyecto es financieramente viable. No sé si justo se está viendo esta parte, pero bueno, no lo voy a pasar. En cuanto al periodo de recupero, podemos decir que el cálculo que hicimos arroja que el proyecto va recién a poder obtener ganancias netas puras a partir de los 2 años y 107 días, que es aproximadamente 2 años y 3 meses y medio. Bueno, como conclusiones finales, queremos mencionar los objetivos que se cumplieron a lo largo del lanzamiento de este producto. En primer lugar, es ofrecer al mercado una alternativa saludable e innovadora, y a través de la inserción y el seguimiento de las nuevas tendencias que se van produciendo en el mercado y en el contexto en el que vivimos. También podemos destacar que el otorgarle un reposicimiento moderno a la marca, esto fue acompañado de toda su evolución y de todo su cambio que hizo en su imagen. Y por último, confirmamos que el proyecto es económico y financieramente viable. Como pueden ver, debajo aparece un código QR en el que ahora les vamos a mostrar el conjunto de las diferentes comunicaciones que realizamos para este lanzamiento del producto del Ate de Almendras La Virginia. Vamos a dejar de compartir este y vamos a compartir el video. Díganme si ven la imagen. Sí. Perfecto. ¡Gracias! 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 Nuevo latte de almendras La Virginia Realmente rico Ponte cinco minutos Ponte con lo natural Nuevo latte de almendras La Virginia Hola amigos, ¿cómo están? La Virginia sacó el latte de almendras Espectacular, el nuevo latte de almendras Que es apto para seríacos, no tiene gastosa Apto para veganos, no tiene conservantes Es espectacular, viví libre Tomate un latte de almendras como yo La Virginia, haciéndolo de nuevo Bueno, queremos agradecerles a todos Por habernos prestado un rato de su tiempo Para escucharnos, así que muchas gracias a todos Desde el equipo Jaque Marques Muchas gracias, felicitaciones Comenzamos con las preguntas Por parte de los indirectivos Marce, equipo, estás por ahí como para moderar Bueno, felicitaciones por la exposición Vamos a pasar a la parte de preguntas Vamos a pedir a Magali Del equipo Seopositiv Que nos exprese su pregunta Bueno, hola chicos Ante todo, felicitaciones Muy buena presentación Quería consultarles ¿Por qué consideran que todo consumidor De café, salud de tráfico o instantáneo Estaría dispuesto a consumir su producto? Bueno, contesto yo Sí, me parece En realidad apuntamos Queremos incluir a los mismos consumidores Que tiene la Virginia Que tenía la Virginia Y estamos incluyendo a la parte de veganos Y vegetarianos Y creemos también Que hay una fuerte tendencia en el mercado Donde mucha gente se está volcando A consumir un tipo de alimento saludable Entonces creemos que cualquier tipo de consumidor En algún momento se va a animar a probar Esta leche de almendras Y también sabemos que también hay un grupo Cada vez más grande De veganos, vegetarianos Y personas intolerantes a la lactosa Y creemos que sí Que apuntamos a eso A que ese mercado va a ir creciendo Y por eso cualquier tipo de consumidor Va a probar este producto Esa es la respuesta Bueno, muchas gracias por la respuesta, Lorena Vamos a pasar al equipo SEO virtual Y le vamos a pedir a Denise Que nos formule su pregunta, por favor Hola, buenos días a todos Bueno, chicos, felicitaciones por el lanzamiento La verdad que me gustó mucho Mi pregunta va apuntada con el tema de la publicidad De por qué eligieron al influencer FES y Lulnic Siendo que ustedes apuntan a un target Digamos, de mayor edad Mayor edad de 18 Y por ahí este influencer de más Sub-18 Para los más jóvenes Porque se destaca por los videos en TikTok Y cosas para más jóvenes Bueno, cuando yo Para mí el influencer Justamente está abocado Porque sabemos que la tendencia Que es vegana Y lo que es más natural Es una tendencia que se está dando ahora Y a los influencers Lo sigue mucho La generación Esa de 18 Para abajo Y 18 para arriba Es como la generación Millennium Incentenium Y que creemos Que los influencers Fede Es un influencer Que tiene un gran Abarca un gran mercado Generalmente No es solamente Un rango específico Al menos yo lo sigo Lo veo Y sé que mucha gente De mayor edad Y menor incluso Lo sigue Entonces creo que Abarca un amplio mercado De consumidores Tiene una amplia visualización De gente Y creo que De acorde A lo que deben de hacer Las nuevas tendencias Ya que Como dije anteriormente Los veganos Generalmente Siguen a influencer Y seguían muchos Por lo que estos dicen Por lo que ellos marcan Y por lo que ellos consumen Esa sería la respuesta Gracias Bueno Muchas gracias Por la respuesta Juan Y le vamos a dar El paso a Verónica Gracias Marce Vamos a pedirle A CEO Network A su representante Candela Que le está a la consulta Hola Primero quería felicitarles Desde CEO Network Que fue un gran trabajo Y les queríamos consultar En cuanto a lo que es La estimación Sigue la demanda ¿Por qué la proyectaron Desde el consumo de café Y no desde el target Vegano Que es el público Donde ustedes apuntan? Y bueno Si también Si esto produce Algún tipo de canibalización Sí En cuanto a los productos Que ofrecen Contesto yo chicos Hola Cande ¿Cómo estás? Bueno No apuntamos específicamente O no tomamos específicamente El mercado vegano Que también lo investigamos Y sabemos que es Aproximadamente 4 millones de argentinos Están en esa onda vegana Porque no queremos Encasillarlo Simplemente En el consumo Para las personas Veganas La idea nuestra es Generar conciencia También Del consumo Saludable Del consumo De productos No animal No derivado animal Y por eso Si bien lo mencionamos Y el packaging dice Que es un producto Acto veganos No creímos conveniente Encerrarnos En solamente Las personas Que practican El veganismo Sino ampliarlo Un poco más Creemos De hecho Como dijo Lorena Mucha gente Que hoy consume Productos normales Está pasándose A productos Más saludables Y creemos Que sería muy bueno Tomando tu segunda Pacto de la pregunta Sobre el canibalismo Creemos que mucha gente De nuestro mismo Segmento De nuestro mismo Share Que tenemos hoy Se va a pasar A este producto Por eso estimamos Esta demanda Que estimamos Que es lo mínimo Creemos que va a ser Superior Somos conservadores Además somos conscientes De que El momento Que está pasando El país Tal vez no sea Para apuntar A mucha más gente Por eso quisimos Empezar un poco Más abajo Pero bueno La respuesta Un poco es eso No queríamos Centrarnos O encerrarnos En el veganismo Perfecto Gracias Vamos a pasar Entonces A SEO Hunter Fiona Por favor Habilitate el micrófono Hola Buenas tardes Chicos Más que nada Principalmente Felicitarlos Por el producto Y mi pregunta Viene apuntada ¿No consideran Que el posicionamiento Que tiene la Virginia En un mercado En el mercado No es un error Querer posicionar En un precio Tan elevado? Ahí respondo yo Chicos Si quieren Con respecto a eso Primero entendemos Que los consumidores A los que estamos Apuntando Al segmento Al target Tienen la capacidad Para poder comprar Un producto A este precio Ya que son de clase Media Media alta Otro punto También que nosotros Observamos Y lo comentamos En la presentación Es que si vos Vas a una góndola Y comparas Una leche Animal común Contra una bebida De almendras El precio Es mucho más elevado Y eso pasa En la mayoría De los productos Naturales Y por otro lado Con el precio Un poquito más elevado También lo que queremos Transmitir Es que el producto Es de calidad Y realmente está hecho Con productos naturales Y que no es un producto 100% industrial Entonces Esa sería mi respuesta A tu pregunta Pasamos nuevamente A Marce La palabra Para que modere Muchas gracias A Beto Bueno Vamos a pasar Al equipo Ceopositive Le vamos a pedir A Diego Que nos formule Su pregunta Por favor ¿Qué tal? Buenos días Para todos Muy buena la presentación Muy rico café Yo soy de tomar Así que Reprobaría Y la pregunta Que quiero hacerle Es Le comentaron Que inicialmente Se iba a distribuir Solo en Buenos Aires El producto Y en la presentación A 5 años No observamos La incorporación De otras provincias En la presentación De la demanda ¿No consideran Que están desaprovechando Los canales de distribución A nivel nacional? Bueno Contesto yo Si es posible También lo analizamos Esa posibilidad De a medida Que fueran pasando Los años Ir incorporando Fuera de la provincia De Buenos Aires Pero Creemos conveniente Creemos que el plazo Es correcto Ir solo A Capital Y Gran Buenos Aires Para hacerlo conocido Porque eso Nos va a permitir Que también Que se conozca El producto Y que la demanda Probablemente En el interior del país Se genere Sola Y nos lleve A tener que Distribuirlo En el interior Del país Y lo que sería Un extra Para la Virginia La distribución Fuera del ámbito Que decimos ahora Como target ¿No? Y por otro lado Como entendemos Que la situación Económica del país Tal vez no sea La propicia Para nacer Un producto De estas características Con este precio En algunas provincias Y por la investigación Que hicimos Que el mayor Poder adquisitivo Está generalmente En Cava Y en Gran Buenos Aires Creemos que Es conveniente Y es prudente Lanzarlo primero acá Y hacer toda la proyección En lo que es La zona Donde creemos Que vamos a tener Más éxito Y después Si obviamente Si se dan los casos Se podría hacer Un análisis De llevar el producto A nivel nacional Que seguramente La Virginia Lo va a hacer Junto con otros Productos nuevos Que va a estar Queriendo lanzar En esta onda De las Alimentación saludable Bueno Muchas gracias Por la respuesta Pablo Y le vamos a pedir A Ariel No, por nada SEO virtual Que por favor Realice su pregunta Bueno Buen día chicos De parte De SEO virtual Queremos felicitarlos Por el esfuerzo Por el trabajo En equipo Sé lo que significa El lanzamiento De un producto Hay un trabajo Inmenso detrás Que quedó reflejado En esta exposición Así que La consulta Que quería hacerles Es si no consideran Que el rango etario Debería ser más amplio Ya que De acuerdo a lo desarrollado Por ustedes Estaría apuntado A un rango etario De 18 a 45 años Creo que dijeron Creo que estaríamos Perdiendo una porción De mercado importante Sobre todo Porque estadísticamente Los que mayor Consumen café Son los mayores De 41 años Y estos Abarcan Abarcan El 30% Del mercado De café Esto es en base A muchos estudios De mercado Que están publicados Entonces ¿No consideran Que podrían darle Un margen De ganancias Mayor Si lo ampliamos? Bueno En este caso Contesto yo Si consideramos Lo que pasa Es que La tendencia Que nosotros manejamos Habla de Las nuevas De un estilo Más saludable Y tendencia A la vegano Que las personas Adultas Actualmente No tienen Una cultura Muy adquirida En cuanto a Consumir productos Tan saludables O lo que tengan Que ver Con relación Al veganismo Entonces tuvimos Que acortarlo Considerando Donde sí Encontramos Que las personas Se relacionan Porque acá No solo estamos Atendiendo El café instantáneo Sino que le estamos Agregando el plus De este ingrediente Que lo convierte En un producto Saludable Vegetariano Sin lactosa Y la gente Mayor a 44 45 años Consideramos Que no es No es algo Que tenga muy Como se dice Como arraigado Que consigue Dentro de sus hábitos Todavía De que sí o sí Le decimos Como la base Donde sí Consideramos Que sí Se atiende Y la gente Además que La gente joven Actualmente Le interesa mucho Empezar a consumir Productos De este tipo Entonces tuvimos Que acortarlo Para poder hacer Nuestro análisis Perfecto Pasamos entonces Ahora Otra vez A SEO Network Nicolás Habilitate por favor El micrófono Y hace tu consulta Bueno Primero que nada Buenos días a todos Felicitaciones a los chicos Por la presentación Y la pregunta Que queremos hacer Desde SEO Network Es Considerando que Se mencionó Que en el macro entorno Mencionan que El cambio climático Afectaría El proceso productivo ¿Cómo piensan Mitigar el impacto De esta variable A largo plazo Para darle Una sostenibilidad Al producto? Ahí puedo Contestar yo chicos Bueno En el caso Del cambio climático Y teniendo en cuenta Que el café Lo importamos Porque en Argentina No producimos café Podríamos decir Que es una debilidad Depender Del café importado No tenemos No tenemos formas De cambiar Salvo De cambiar De proveedor O cambiar De región Y en eso Es lo que estuvimos Viendo De la Virginia Justamente Que si bien Importa café De Brasil Colombia Quería recordar También tiene Contactos con proveedores De otros De otros países De otras regiones Con lo cual Si Estimo Si tuviéramos Algún problema En Brasil Con no sé Inundaciones Que Inutilicen La cosecha De café Podríamos Switchar A otros proveedores Y seguir teniendo La materia nueva Para poder generar Lo que si es claro Es que no lo generamos En Argentina En Argentina No produce café Todas las empresas Importan el café Y estamos Un poco atados A eso Que si Está reconocido Como una debilidad El depender De los proveedores externos Genial Pablo Pasamos entonces A SEO Hunter A Evelyn Y nos quedan Dos minutitos Así que Eve por favor La pregunta puntual Y la respuesta También que sea puntual Perfecto Bueno Felicitaciones chicos Muy buen trabajo La pregunta Que queríamos hacerles Desde el equipo Era que Siendo un producto Que apunta A una clase media A media alta Y que es innovador Como ustedes lo mencionaron ¿Por qué eligieron Un packaging económico Como fue el Doipack? Bueno Contesto yo Ok Gracias Bueno La Virginia En lo que son Cafés Capuchinos Solamente En el producto Capuchino Tradicional Tiene Lo que es En base En vidrio Entonces Nos mantenemos En la tendencia De usar los Doipack Que son Que usan En lo que es Variedad de mixers Por eso mantuvimos Esa tendencia Para También para darle Una sostenibilidad De que es Más práctico Para el Consumidor Si alguien quiere agregar Algo más Por una cuestión De tiempo Hacemos una pregunta Una respuesta Así que ahora le pasamos La palabra a Néstor Para que continúe Con la actividad Gracias a todos Muchas gracias Felicitamos Un trabajo Super profesional Y super detallistas Que son El equipo De Ay Es Hacke Marquette No, no Pero Acá estamos Con La interna Mirando planillas Y todo Me trabe Perdón Felicitaciones Hicieron un trabajo Excelente Queremos preguntarle Sobre cómo surgió La idea Bueno En este caso Habla Rami En realidad Al principio Hace unos meses Desde que Arrancamos Y nos Conformamos Como equipo Cada uno Ya estábamos Pensando En Largo plazo En el lanzamiento Y cada uno Independientemente Propuso algo Sustentable Natural Relacionado Con la nueva Tendencia Que es lo que Veníamos viendo En En los Consumidores Y bueno Luego Hicimos Como si fuera Una planilla Donde cada uno Expuso Su mejor idea Y bueno Fuimos votando Y fuimos combinando Hasta que Llegamos al Latte De almendras Al principio Había Algunos Integrantes Del equipo Que querían Solamente leche Otros Lo queríamos Llerar Y lo queríamos Mezcar Con Con otro Producto Pero bueno Van a hacerlo Más Potenciado Así surgió La idea Y bueno Y así Lo resolvimos Había También Había Algunas Opciones No tan Saludables También Pero bueno Estamos Con Saludables Si Lo vimos Y nos Llegó A muchos Una Merienda Al día De ayer De parte De la Virgen ¿Les gustó? Muy Bueno Algo Me Pesa Pero No tuvimos Tanto Tiempo Ahora Continuaré A la Tarde Bueno La otra Cuestión Interesante Para conocer Que Pueden destacar De esta experiencia De haber realizado Este práctico Que les dejó La reflexión Que aprendieron Yo puedo Decir Algo Gabriel Si están Viendo Está escribiendo En el chat Y los Felicitas Si están Leyendo Porque Sí Bueno Para mí Como Gracias Gabriel Gracias Bueno Bueno Como 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 Comenta Siempre Gabriel Pudimos Ver En este Trabajo La Importancia También De lo Que es Tener Administración Financiera Para poder Calcular Los costos Y ver Si el Proyecto Es viable Así Que En esa Parte Yo creo Que Aprendimos También De aquellos Compañeros Que por ahí Ya dieron La materia Y En el caso Particular Y después Bueno Podemos ver Cómo se Integraron Todos Estos Temas Que vimos En la Cursada En este Cuadrimestre Y Lo Bueno Lo Podemos Plasmar Y Ejecutar Yo creo Que de una Manera Muy Profesional Y Nada Estoy muy Un Con Estar El Tipo Muy Bien ¿Algún Comentario Más? ¿Alguien Quiera Comentar Más Sobre La Experiencia Sobre Bueno La Experiencia Un comentario Si quieren Un minuto La Publicidad Que filmaron Ahí Fue Fue Algo Fue Algo Al principio Fue caótico Porque No sabemos Bien Cómo Distribuirnos Pero Después Logramos Distribuir Bien Las Tareas Hicimos Diferentes Grupos Fue Trabajando Con nuestra Gerenta De Powerpoint Ahí Que Tiene Su Buen gusto En cuanto A A Los Powerpoint La verdad Que fue Muy Gratificante Si bien Tuvimos Momentos De Lo que Hasta Nos Casi Que Discutimos Bastante Pero Bueno Es lógico En cualquier Grupo Las Diferencias De ideas Son las Que Crean Mejores Ideas Rescato 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 Siempre Con Respeto Discutimos Sobre Lo que Queremos Hacer Y Cómo Lo Queremos Hacer Y Creo Que Encontramos Las Mejores Opciones Siempre Gran Grupo La verdad Muchos Nosotros No nos Conocíamos Hasta Que Empezó El Cuatro Mestre Y Creo Que Si Mañana Abriera Una Empresa Una Consultora Contrato A los Nueve Y Nos Vamos A los Nueve Los Diez La verdad Que Es una Muy Buena Experiencia Bueno Yo Quiero agregar Justamente Que Llegamos Al Final Digamos Casi Al Final De La Cursada Con Un Equipo Bien Consolidado Cada Uno Con Los Perfiles Distintos Podemos Enzamblarnos Trabajar Juntos Y Obtener Tendencia Que No Está Atendida Actualmente En el Mercado Con Lo Que Es La Línea De Café Sería Muy Buena Propuesta Verde La Virginia O Para Cualquiera De Que Está En El Mercado Con Los Cafés Que Puedan Desarrollarlo Porque Realmente Es Un Producto Que Las Tendencias Apuntan A Esto Que La Gente Cada Vez Sea Más Consciente Que Que Se Adapte A Saludable De Que No Podemos Evitar El Sufrimiento Animal Y Satisfacer Nuestras Necesidades Básicas De Todas Maneras Eso Es Principal Y También Voy a Agregar Con Respecto Al Rango Etario Que Si bien Nosotros Apuntamos A Lo Que Es 18 45 Años Esto Con El Pasar De Los Años Se Va A Ir Ampliando Pero ¿Qué Es Lo Que Hoy En Día Los Que Tienen Ese Tipo De Conciencia Salda Y Los Jóvenes Entonces A medida Que Esta Gente Este Público Que Nosotros Apuntamos Vaya Creciendo Se Va A Ampliando Actualmente Eso Es Lo Que Grandes Grandes Conclusiones También Los Felicitas Acá Lo En Chat Y Los Felicitas A todos Así Que Bueno Felicitaciones Y Vamos A finalización A este Video De Segundo Presentación Muy Bien Muchas Gracias A todos Gracias Gracias Muchas Gracias Gracias A todos Gracias Gracias.